Entrenador, entrenador, ¿qué opinas del primer round de la cabra vs un Keno? ¿Quién cree que ganó? Vamos a verlo. Lo van a bloquear, lo van a bloquear, dale Kenny, un jalón de arena. Pero mira, yo creo que voy a intentar derribar en el piso, se ve en el piso, está buena. Y aparte 33 años, él se queda arriba de la cabra. Oye, pero veo, de verdad estoy impresionado, veo por todas las actitudes que estoy haciendo. Ya, como feroz, como el gordo subiendo las estaletas. Un poco de calafancia, un poco de jabra. Pero, pero, ¿qué que van las patadas están lanzando en la cabra? Yo creo que por eso la cabra. Pero, pero la cabra con todo, ¿eh? Oye, pero la verdad es que tienen un mejor nivel de lo que yo esperaba. Sí. Y están yendo hacia adelante, te digo, ellos, uno de pelo azul, de pelo rojo. Hasta acá es un hijo, cabra. Hasta un hijo, el gordo, cabra. Oye, te da mucho por la verdad. Oye, ¿qué crees que va ganando al momento? Porque te suben la cabra, pero ya está recuperando el que no. Oye, ¿nosotros no vamos a dar las tarjetas? No, las tarjetas, obviamente. No, no me asusten más. No, no quiero sorpresas. No, hay sorpresas. Imagínate que te hicieras, Pati, ¿cómo querías hacer esto? ¿Cómo tocar? Sí, 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 me gusta ganar tu tarjeta. Mira, pues sí, sí, sí. Habría que improvisar. Hay mucho dinero que no hay pocos que debimos comprar la tarjeta. Sí, eso también puede ser. Aunque, ¿sabes qué? Yo no creo que esa pelea se vaya a la parte. Yo creo que aquí... Pero bueno, vamos a regresar a tocar donde el genio está bien. Se ve que hay más problemas en la vida de genio que estar colgándolo en este momento. ¡Ah, patalón a las manos! Pero miren nada más cómo se están pateando, la verdad es que... Sí, sí, están dando fuerte. Sí, es cierta técnica, se ve que se está armando. Veo a la cabra que sí, sí, está como siéndose enfrente, tratando de atacar, un poco de pasada, un poco de allá. Bueno, no sé ustedes, pero yo voy a enseñar a la cabra así o sí. Sí, yo también. Está conectando buenos golpes, ven nada más. Sí, 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 sí. Y ahora, tenemos aquí a tristeza de intensamente. Yo también ya la vi. Ya la vi. Ya la vi. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que ya... Vamos a ver, eso es un buen... Sí. Oye, ¿por qué? ¿Sabes qué? Está conectando los buenos también. Estaría interesante también que vayan a la lona y ver un poquito qué traen. Porque estuvieron entrenando en México, les pagó campamento en gimnasios prestigiosos buenos. Y la verdad, se ven los buenos entrenadores. Oigan, es que esto no es fácil. A lo mejor uno lo ve y dice, como, ay, ya está dando su idea. No. Esto es cansadísimo. Esto está hecho para que muchos hijos profesionales que lleven a ellos. Vean nada más ese oro que se conectó a la cabra. Se está llevando hasta primera parte. Ya la cabra viene. Y yo lo que no como que ya no va a querer salir, eh. Mira, 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 mira. Dice que me cae el Kenny. Que trae con qué. Trae con qué. Venga, venga. El Kenny se va a tener que sobar con un peyote que venden en la círita de Sopotuán. Sí, güey. Digo, aquí ya marca como que hubiera acabado el primer asalto. Ya lo he dado. Toco cansado. No le tocaran las... Ahí está. Listo, el primer asalto. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué opina, entrenador? Bueno, mira. La pelea no podemos decir que estuvo pareja ese round. Porque realmente el que demostró tener más capacidad de golpeo y pateo fue la cabra. Hubieron unos detallitos por ahí. Como cuando la cabra le agarra el casco a un Keno que lo jala hacia él. Eso no está permitido. No somos con los reglamentos que manejan ahí. Pero eso es totalmente ilegal. El referente le faltó ahí haber llamado la atención porque lo hizo dos veces. Pero de resto, el otro le faltó bastante actividad. Se quedó frío. Y el otro le conectaba patadas y golpes constantemente. Con esa acción, tiene el round asegurado. Este round, indudablemente, lo ganó la cabra. La cabra por haber conectado más golpes y más patadas efectivas. ¿Y quién crees que ganó el segundo? Pues habrá que verlo. Pues, el Fernando, todo es como correr, maratón, lo que sea, puedes correr a toda velocidad. Pero, amigos, te faltan 40 años que yo me presento. Sí, sí. Y a veces lo que ellos hacen, pues, empezó muy agresivo la cabra. Igual le dijo, lo noqueó rápido y acabó la pelea. También cuando le vienes agresivo, lo mejor terminó a pronto, ¿no? Sí. ¿Aquí te pasa luego, no? Es una apuesta. ¿Te pasa así luego, Rindón? Empieza a... Oye, mira, no pasa si intento de sumisión. ¡Ay, ay, ay! Lo quiero llevar. Lo está intentando una guillotina parada. Oye, una guillotina parada, la está intentando. ¡Toma! ¡Toma! Ahí ya se fue a la... ¿Contra la regla? ¡Dola primero, buscó lo mismo. Duro contra el muro, duro contra el muro. ¡Mira, mira, mira! Oye, lo que ha ciclado una sumisión de UFC, impresionante, ¿eh? Esto ya lo vi con mucha más potencia, actitud. ¿Se ven a la lona? Ahí es donde, de verdad, la regla es saber si entrenaste bien o no. Sí, se ve que Uquero, la verdad, ha hecho un poco de huevilla. Yo creo que no corría tanto porque ya se ve muy cansado. Sí, o no. ¡Esa le dolió! ¡Esa le dolió! Sí, pues es que las primeras, después de que descansas, ya sientes sentir tu cuerpo esas patadas. Que los dos han estado soltando muy buenas patadas, la verdad. ¡Ay, ay, ay! Y obviamente está intentando ir por el take down. Quiere llevarlo al piso, quiere hacer lo suyo. Pero la cabra defiende bien los derribos, ¿eh? Vean nada más. No, la cabra siento que lo está haciendo muy bien. Ahí, ahí es que a mí le estoy haciendo. Ahí ya no va a parar a dar las costillas. Sóme, se me, se, úseme, dame mi namada. Ahí ya se está quejando, quiere que le acomoden el casco. Está haciendo tiempo, ya sabes, como, es como en el fútbol. También cuando necesitas un poco de pausa y aquí tienen esa ventaja de la careta. ¿Qué onda? Se me está zapando. Porque, ¡ay! Me acomodo la careta. Pero también los golpes ya empiezan a llegar con menos fuerza. Pues obviamente ya no tienen la misma que en el primer asalto. No, esto no es fácil. Pero esta pelea, sí, de verdad que el barrio bajo de México es duro. ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! Deficitadamente. Yo no me estoy jugando, no me cansar. ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! Oye, Pati, a ver, tú si te subieras a pelear, ¿a quién te gustaría pelear? ¿Tiene alguna persona en redes con quien en algún momento hayas tenido pique? ¿Qué? Sí, pero no, ¿verdad? Eh... ¿Qué? ¿Te vas a decir una persona tan pacífica? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya no vimos! ¿Qué está pasando? ¡Pensaron el chisme! Creo que se le salió una lágrima. ¿Sí? Debería ser que ya se le empiega. La lágrima no era, ¿no? Es que las flores se le empiega. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Corazón de campeón de Kenny. Corazón de campeón. Se está ganando el respeto de todos, ¿verdad? Creo que nos va a ganar el respeto. La gente está entretenida porque no sabíamos qué esperar. Sigue, sigue, sigue. No paren. ¡Ay, güey! Kenny, cabra, ¿qué van a hacer? ¡Ah! 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 Fíjense, no llores, no llores. Me está pidiendo que... ¿Están sometiendo al niño Kenny? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muevete! ¡Ah! ¡Ahí es! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Les están regalando todos! ¡Sube esa guardia, pues! ¡Ay! ¡Muy bien el ambiente! ¡Este año! ¿Qué opinan, entrenador? En este round la cosa fue un poco distinta porque la cabra inició bien. De hecho, hizo un buen intento de sumisión, solo que logró hacer la técnica, pero fue mal la ejecución porque él estaba agarrando una especie de mata león y lo que hace es que levantarlo hacia arriba cuando debe de tirarlos hacia abajo, por ejemplo, pero eso por supuesto se entiende por la falta de experiencia y la misma adrenalina y se confunden y no saben realmente qué es lo que están haciendo. De resto, sigue con sus buenas combinaciones de golpe, el pateo también, disminuyó el pateo, hubieron menos patadas de parte de la cabra en este segundo round, pero faltando cerca de 40 segundos para terminar el tercer round, resulta que el otro peleador comenzó a conectarle a la cabra unas derechas bastante efectivas que fueron como 5 y todas entraron pero limpiecitas. Tuvo que haber corregido cuando llegó la primera subir la guardia o hacer un cabeceo, o hacer un bendio, un wibi, pero en este round pues ya el otro peleador ya se le está subiendo a las barbas. Igual se le puede dar este round a la cabra porque fue más efectivo, igualmente si se le da al otro pues tampoco sería descabellado. Entonces este segundo round lo ganó la cabra, con una pequeña diferencia. ¿Y quién ganó el combate? Tenemos que ver el tercer round. Vean, si aquí ha pasado. Nos gustaría saber esa respuesta también. Hasta estoy nerviosa porque no ha dicho nadie, pero ahorita les prometo que... Y ahora esa respuesta se se le pone menor. Ahorita se me va a ocurrir. Oye, ¿y sabes qué? Les voy a preguntar. ¿Alguna pelea? Cuando cierran el octágono y se ven 10 segundos fijos, quiero saber qué sienten en ese momento la adrenalina. Ya es el último asalto, yo creo que también ya sienten que no se van a noquear. Ustedes se sienten más tranquilos, un poco más sueltos. Con la asocianza, sí. Oye, pero a mí me encantaría que encuentren una subicción. Él lo está boxeando, ¿eh? Sí. ¡Ay! ¡Denocido de maldita! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ya está atacado. ¡Ay! ¡Mira la toma, se levantó por la cama! ¡Cómo chido se levantó la cama! Mira, ahí tiene la subicción, tiene la rada. Esto es una técnica real de armas marciales mixtas. El coro va atacando. Esperemos, sí, parecía todo, güey. ¿Se le dejó? Sí, pero sí. Se le dejó ir con todo. Hombre. Un motor enfurecido a la red. Sí, sí, sí. Pero bueno, además, el buen centro de gravedad. Uy, Lulia, es que también se va a presentar los años a veces. ¿Qué maniobra? Nunca he visto. Bien. Lo tengo. Nunca antes vista. A ver, todos los pasajitos cuando voló a la grada de hoy. Espero que los pelados de ellos sepan. Ah, encima, encima, vamos. A todos los que pueden sacar, toda esta información. Ah, le dan agua. ¡Vamos, cabra! Sí, está perdiendo las técnicas. Ahí. ¿Por qué nunca han hecho eso? ¿Por qué? ¿Por qué todo? No te des, metes a derecha que veo que te duele. Sí, aporte. Eso. Patea, patea. Sí, el toro. Bien, ajá. Ahí sí, sube esa guardia. El toro tenis. Venga la mano. Bien. Bien, ya, ya, ya. Y miren que nos veo mucho mejor de condición de lo que esperaban, ¿no? Sí, sí. Ya va a acabar la pelea y no se vea ningún bloqueado. Entonces, continúa pateando. Combinaciones con pateo. Bien. ¡Yo, perro! ¡Quería el show! ¡Quería el show! ¡Bien! ¡Quería el show! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Agarra el carro. ¡Venga! ¡Toma eso! ¡Gána de la creña! ¡Gána! Sí, pues es que... Sí, siento que también... Podría ser una buena técnica. Por el bote, siento que estaba picando. Sí, pero... Si le doyó, está mareado. Ustedes deben pegarse a la derecha. Sí, pues tienen 40 segundos de su... Sube esa guardia. Y lo sigue pateando. ¡Al cuerpo! ¡Al cuerpo! Ahí está. Métale una frontal en el estómago. Vamos, que está cansado. Tocale el cuerpo y está listo. Vamos, chicos. Bien. Vamos, 10 segundos. Echa el resto. Vamos, vamos. No hay mañana. Vamos. Vamos, vamos. Encímate, encímate, encímate. Vamos, chicos. Tocale el resto. Me pusieron. Y llegaron hasta el final los dos paraditos. Qué bien. ¡Qué bien! ¡Tocale el resto! ¡Abre, no! ¿Y entrenador, qué opinas? El tercer round fue muy parecido al segundo. Fue parejito, pero ya tenía un round asegurado. Y realmente, si fue una decisión dividida, pues tampoco es descabellado. Pero sí, evidentemente, en mi opinión, ganó la cabra. ¿Y entrenador, qué opinas de los narradores? Entonces, ¿quién gana la pelea? Ya oficialmente, esta pelea la ganó la cabra.